Volvió el jugador del pueblo, volvió Carlos Tevez a la bombonera. La tristeza que cuando me fui, ahora siento una alegría única. Y creo que eso es gracias al pueblo de Boca, ¿no? Y bueno, ¿qué le va a hacer? Esto entrañaba, ¿no? Esto es lo que te entrañaba. Hay que volver a Japón, Carlitos. Y es el sueño de todos, así que vamos a hacer todo lo posible para que volvamos. Hay que volver a ganar la River, Carlitos. Siempre le ganamos, no hay que... ¿Va a ver otro baile más? ¿De gallinita? Si la gente me perdona que me echen, yo lo hago. ¿Conocés ese telón? ¿Conocés ese trapo, Carlitos? Sí, dentro de poco le voy a mostrar cómo lo escribiste. Ah, ¿cómo lo escribiste? ¿Cómo escribiste ese trapo? Un día viendo un partido de los contrarios, decía el más grande de la historia. No, el más grande de la historia, la primera y la principal, porque ganó campeonato. Fue sobrante porque ganó campeonato. Ahí está, todas las copas. Yo creo que de una camiseta en la espalda, lo más grande de la historia somos nosotros, lejos. ¿Cómo no vamos a ser grandes si el más grande estaba acá? Este es el más grande de todos. Gracias, Carl. Gracias por venir. Le damos, loco. El más grande es a vos. Gracias, papi. Esperemos poder darle la alegría a la gente que se merece, porque Boca es único, ¿no? Y esto, nadie va a entender el sentimiento de Boca. Solamente todo usted. ¿Es comparable con Italia, con Inglaterra, con Brasil, o no es comparable? La plata no compra la felicidad. Gracias.